Julio Comezaña, director técnico de Junior, después de la derrota ante Patriotas, tiene las cuentas más claras que nunca. Sabe lo que necesita para poder clasificar a la siguiente fase de la Liga y aunque el calendario está muy apretado, solo queda tener que afrontarlo. Tenía 23 de 39, 23 de 39, para que no nos engañemos. Y recorrido un calendario con rivales, no más flojos, pero supuestamente, ¿verdad? Y quedaban rivales como estos que quedan ahora. El otro día vino Santa Fe, ahora había que ir a Tunja, Patriotas por algo está segundo. Ahora tenemos que venir y vamos a Lima y después venimos con América en Cali, después venimos con Nacional y al otro día con Alianza. O sea que ahora está la parte gruesa y dura y hay que afrontarla, hay que hacer los puntos. Yo no veo otra cosa. Faltando cuatro fechas para terminar el todos contra todos, se necesita alcanzar el 50% de los puntos para conseguir el pasaporte a la siguiente ronda. Sin embargo, los dos juegos con Alianza Lima complican las cosas. Puede o no, va a ser determinante. Ya estamos en el final, quedan 12 puntos, hay que hacer 6. Porque 5 no se puede hacer. Sí, se puede. Ganar un partido y empatar dos. Pero nosotros debemos pensar en hacer 6 puntos y con eso estamos adentro, con 5 estamos adentro. Comezaña no se engaña. Reconoce que en la Copa Libertadores la tarea está cuesta arriba. No se puede dejar escapar la siguiente fase del torneo continental, pero se puede rescatar la participación en la Copa Sudamericana. Con Alianza es un partido clave para que nosotros generemos una expectativa en nosotros mismos, una ilusión y ya sea para clasificar. Porque creo que de pronto, a veces ni con 9 de pronto entras, es capaz que ni con 10. Pero sí tenemos que pensar que puede haber Sudamericana, si no el Libertadores. Y nosotros no vamos a regalar nada, sabemos que tenemos que ir a ganar y que lo único que nos sirve es ganar. Entonces, iremos con lo mejor que tengamos. Ahora descansamos y cuidamos a algunos jugadores, principalmente de la ofensiva, porque van a tener que mostrarse allá.